En este video tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso centro de mesa tejido en la técnica de crochet. Voy a tejerlo con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores. Por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores. El resultado final es hermoso. En este video tutorial voy a enseñarte a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas. Si te gustó este video tutorial no olvides darle un me gusta a este video, dejar un comentario y compartilo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso centro de mesa explicado paso por paso. Comenzamos con el video. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra y pinchar dentro del anillo mágico para tejer un segundo punto vareta. Y vamos a continuar tejiendo puntos vareta dentro del anillo mágico hasta tener 16 puntos vareta en total. Una vez que tenemos los 16 puntos vareta ajustamos nuestro anillo mágico y vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 1 terminada. Para comenzar la vuelta número 2 vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra y pinchar en el siguiente punto vareta de base para tejer un punto vareta. Tomamos hebra y en este mismo espacio de base pinchamos para tejer un segundo punto vareta. Aquí formamos un aumento en punto vareta. Tomamos hebra y pinchamos en el siguiente punto de base para tejer un punto vareta. Tomamos hebra y en ese mismo punto de base repetimos un segundo punto vareta. En esta vuelta número 2 vamos a continuar tejiendo dos puntos vareta en cada punto de base. Vamos a terminar esta vuelta número 2 con 32 puntos vareta en total. Cuando llegamos al final de la vuelta número 2 vamos a cerrar con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 2 terminada. Para comenzar la vuelta número 3 vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tejer dos puntos cadena de separación. Voy a tomar hebra. En el siguiente punto de base no tejemos. Pinchamos en el próximo y tejemos un punto vareta. Aquí tenemos dos puntos vareta. Vamos a repetir dos puntos cadena. Tomamos hebra. En el siguiente punto de base no tejemos. Pinchamos en el próximo y tejemos un punto vareta. Repetimos dos puntos cadena de separación. Tomamos hebra. En el siguiente punto de base no tejemos. Pinchamos en el próximo y repetimos un punto vareta. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 3. Cuando llegamos al final de la vuelta número 3 tejemos los dos últimos puntos cadena de separación. y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 3 terminada. Para comenzar la vuelta número 4 vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Vamos a tejer dos puntos cadena de separación. Tomamos hebra. Y en este mismo punto de base tejemos un segundo punto vareta. Aquí formamos un punto B de un punto vareta, dos puntos cadena y un segundo punto vareta en el mismo espacio. Tomamos hebra. Pinchamos en el siguiente punto vareta de la vuelta número 3 para tejer un punto vareta. Tejemos dos puntos cadena de separación. Tomamos hebra. Y tejemos un segundo punto vareta en este mismo punto de base. Aquí tenemos nuestro segundo punto B. Tomamos hebra. Y en el siguiente punto vareta de base repetimos un punto B. Aquí tenemos el tercer punto B. Continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 4. Cuando llegamos al final de la vuelta número 4 vamos a cerrar con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 4 terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número 5 vamos a pinchar en cualquier espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 4. Es el centro de cualquier punto B. Vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra y en este mismo espacio de base voy a tejer 3 puntos vareta más. Para tener 4 puntos vareta en este mismo espacio. Aquí tenemos un grupo de 4 puntos vareta. Vamos a tejer un punto cadena de separación. Tomamos hebra. Pinchamos en el siguiente espacio de 2 puntos cadena de la vuelta número 4 para tejer un punto vareta. Y tejemos 3 puntos vareta más para volver a tener 4 puntos vareta en total. Aquí tenemos el segundo grupo de 4 puntos vareta. Repetimos un punto cadena de separación. Tomamos hebra. Y en el siguiente espacio de 2 puntos cadena repetimos 4 puntos vareta. Aquí tenemos el tercer grupo de 4 puntos vareta. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 5. Cuando llegamos al final de la vuelta número 5, tejemos el último punto cadena de separación. Y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 5 terminada. Para comenzar la vuelta número 6 vamos a tejer 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Vamos a tomar hebra y en los 2 siguientes puntos vareta de base tejemos un punto vareta en cada uno. Aquí tenemos 3 puntos vareta en total. Tomamos hebra y en el cuarto punto vareta de base vamos a tejer un aumento. 2 puntos vareta en ese mismo punto de base. Aquí tenemos 3 puntos vareta y un aumento. Ahora vamos a tejer un punto cadena de separación. Tomamos hebra. A continuación tenemos el siguiente espacio de 4 puntos vareta de la vuelta número 5. En los 3 primeros puntos vareta vamos a tejer un punto vareta en cada uno. 3 puntos vareta en cada uno. Y en el cuarto punto vareta de base vamos a tejer un aumento. 2 puntos vareta en ese mismo espacio de base. Vamos a tener 5 puntos vareta en cada grupo. Ahora tejemos un punto cadena de separación. Y en el siguiente grupo de 4 puntos vareta repetimos lo mismo. Continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 6. Cuando llegamos al final de la vuelta número 4 tejemos el último punto cadena y vamos a cerrar con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 6 terminada. Para comenzar la vuelta número 7 vamos a tejer 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Vamos a tomar hebra y en los siguientes 3 puntos vareta de base vamos a tejer un punto vareta en cada uno. Aquí vamos a tener 4 puntos vareta. Vamos a tomar hebra y en el siguiente punto vareta de base vamos a tejer un aumento. 2 puntos vareta en el mismo punto de base. Aquí tenemos 4 puntos y un aumento. Ahora vamos a tejer un punto cadena. Vamos a ir al siguiente grupo de 5 puntos vareta de la vuelta número 6 tomando hebra. En los primeros 4 puntos vareta tejemos un punto vareta en cada uno. Y en el quinto punto vareta de base tejemos un aumento. 2 puntos vareta en ese mismo punto de base. Aquí volvemos a tener 4 puntos vareta y un aumento. Ahora tejemos un punto cadena de separación y repetimos lo mismo en el siguiente grupo de base. Continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 7. Cuando llegamos al final de la vuelta número 7 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 7 terminada. En cada grupo vamos a tener 6 puntos vareta en total. Vamos a continuar tejiendo de la misma forma hasta tener 10 puntos vareta en cada uno de los grupos. Cuando llegamos al final de la vuelta número 11 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 11 terminada. Como les comenté vamos a tener en cada grupo 8 puntos vareta y un aumento. Eso va a darnos un total de 10 puntos vareta en cada uno de los grupos. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número 12 vamos a tener en cuenta cualquier grupo de 10 puntos vareta de la vuelta número 11. Vamos a pinchar en el primer punto vareta pasando el color que vamos a utilizar y tejemos 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Vamos a tomar hebra y en los siguientes 4 puntos vareta de base vamos a tejer 1 punto vareta en cada uno. Aquí vamos a tener 5 puntos vareta en total. Ahora vamos a tejer 4 puntos cadena. Vamos a tejer 5 puntos vareta en cada uno. Ahora vamos a tejer 5 puntos vareta de base vamos a tejer 1 punto vareta en cada uno. De esta forma tenemos los 10 puntos vareta y en medio tenemos un arco de 4 puntos cadena. Ahora vamos a repetir el punto cadena de separación que tenemos entre cada grupo de puntos vareta. Tomamos hebra. En los siguientes 5 puntos vareta vamos a tejer 1 punto vareta en cada uno. Vamos a tejer 1 punto vareta en cada uno. Aquí tenemos tejido el segundo grupo de puntos vareta de base. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 12. Cuando llegamos al final de la vuelta número 12 tejemos el último punto cadena de separación y vamos a cerrar con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tenemos la vuelta número 12 terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número 13 vamos a pinchar en cualquier espacio de 4 puntos cadena de la vuelta número 12. Pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos 3 puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tejer 1 punto cadena de separación. Tomamos hebra. Y en este mismo espacio de base vamos a pinchar para tejer un segundo punto vareta. Aquí tenemos 2 puntos vareta separados por 1 punto cadena. Repetimos 1 punto cadena de separación. Tomamos hebra. Y en este mismo espacio de base tejemos un tercer punto vareta. Aquí tenemos el tercer punto vareta separado por 1 punto cadena. Continuamos de esta forma hasta tener 7 puntos vareta en total. Una vez que tenemos los 7 puntos vareta recuerden que vamos a tener los puntos cadena de separación. Tejemos 1 punto cadena de separación. En medio tenemos un espacio de 1 punto cadena. Vamos a tejer 1 medio punto en ese espacio. Y aquí formamos este punto abanico de 7 puntos vareta. Ahora vamos a tejer 1 punto cadena de separación. Tomamos hebra. Nos vamos directamente al siguiente espacio de 4 puntos cadena para tejer 1 punto vareta. Tejemos 1 punto cadena de separación. Tomamos hebra. En este mismo espacio de base pinchamos para tejer 1 segundo punto vareta. Aquí tenemos 2 puntos vareta separados por 1 punto cadena. Ahora vamos a tejer 1 punto cadena de separación. Tomamos hebra. Y en este mismo espacio de base tejemos 1 tercer punto vareta. Continuamos de esta forma hasta tener 7 puntos vareta en total. Una vez que tenemos los 7 puntos vareta vamos a tejer 1 punto cadena de separación. En el espacio que tenemos en medio de 1 punto cadena pinchamos para tejer 1 medio punto. Y aquí tenemos el segundo grupo de 7 puntos vareta. Cuando llegamos al final de la vuelta número 13 terminamos en un medio punto. Tejemos el último punto cadena de separación. Y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 13 terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color. Para comenzar la vuelta número 14 vamos a pinchar en cualquier medio punto de la vuelta número 13. Pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos 1 punto cadena al cual no contamos como punto. Aquí mismo tejemos 1 medio punto y este medio punto es el comienzo de la vuelta número 14. Ahora vamos a irnos directamente con 1 medio punto al espacio de 1 punto cadena que tenemos. Tejemos luego del primer punto vareta del siguiente punto abanico tejiendo 1 medio punto. Vamos a tejer 2 puntos cadena. En el siguiente espacio de 1 punto cadena pinchamos para tejer 1 medio punto. Tejemos 2 puntos cadena. En el siguiente espacio de 1 punto cadena tejemos 1 medio punto. 2 puntos cadena. En el siguiente espacio 1 medio punto. Y repetimos lo mismo en los siguientes 2 espacios. De esta forma vamos a tejer en el abanico de 7 puntos vareta de base estos arcos de 2 puntos cadena. Ahora nos vamos directamente al medio punto que tenemos en medio tejiendo 1 medio punto. Ahora nos vamos directamente al espacio de 1 punto cadena que tenemos luego del primer punto vareta del siguiente punto abanico tejiendo 1 medio punto. Tejemos 2 puntos cadena. En el siguiente espacio de 1 punto cadena tejemos 1 medio punto. Y continuamos tejiendo los arcos de 2 puntos cadena y el medio punto en cada espacio de 1 punto cadena. De esta forma vuelve a quedarnos el segundo punto abanico. En el medio punto que tenemos en medio tejemos 1 medio punto y vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 14. Cuando llegamos al final de la vuelta número 14 terminamos en 1 medio punto y vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro primer medio punto. De esta forma tengo la vuelta número 14 terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar para esconder los hilados de los cambios de color. Una vez que escondimos los hilados de esta forma tenemos nuestro hermoso centro de mesa terminado. La medida que tiene tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 45 centímetros. Por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores. El resultado final es hermoso. Si te gustó este video tutorial no olvides darle un me gusta a este video, dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso centro de mesa explicado paso por paso. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!